Al igual que Melissa, que ya se salvó. ¿Qué va a pasar entonces, Mr. G? B. Manco Capac. C. Pachacútec. Esta me acuerdo que me la aprendí por Luciana, por mi gordita. Pachacútec. Ay, qué amor. ¿Ven a C? ¡Sí! Queremos saber por qué estás aplaudiendo. La producción tiene todo el derecho de... Escúchame. No es el momento para esto. Realmente. Es la producción. ¿Puedo pasar entonces, Mr. G? Pero Karen Tejo. Entrará. A zona de riesgo. Estoy a la verdad ya. Estoy a la verdad. Con todo respeto y el cariño que le tengo a mi caballo. Ya es el tercer día consecutivo. Que está haciendo cosas que no tiene que hacer. Que se está equivocando. Que está pesado. Y ya está. Y ya está.